El cantante constantemente se encuentra en el centro de la tormenta mediática. Miguel Bosé se ha caracterizado por ser uno de los cantantes más influyentes de la música en el mundo, pero sus posturas políticas han generado que en más de una oportunidad se encuentre sumergido en determinadas situaciones polémicas, razón por la cual su carrera artística se ha visto tambalear. Tan es así que su hermana, Paola Dominguín, ha debido salir en defensa suya, fue en el mes de agosto cuando el cantante decidió por voluntad propia mantenerse alejado por dos meses de la vida pública, debido a que sus polémicas declaraciones sobre la crisis sanitaria habían provocado que se encuentre en medio de la tormenta mediática. Así, dejó en suspenso todos sus proyectos laborales tanto en la pantalla chica como en los escenarios. No obstante, ha sido su hermana, Paola Dominguín, quizás la menos conocida del clan, quien se ha hecho presente en el programa conducido por Jorge Javier Vázquez para defender la postura de su hermano. Y sus posturas han generado varias discrepancias con los colaboradores del magazín de Telecinco. De hecho, la madre de Nicolás Coronado, ex-participante de Masterchef, se había mantenido siempre al margen de todos los escándalos que vincularan a la familia del cantautor. Ella llevaba una vida tranquila en el campo junto a sus seres queridos, pues cabe destacar que hasta el año 1988 estuvo casada con José Coronado, matrimonio que Paola Dominguín dio por finalizado al confesarle este que estaba enamorado de Isabel Pantoja. De todas maneras, la hermana de Miguel Bosé ha seguido adelante con su vida, y comenzó a dejar al descubierto una faceta más mediática. Paola Dominguín, quien hoy cumple sus 61 años, ha realizado varias presentaciones en Sábado Deluxe, La Última Cena, y Supervivientes, donde también ha defendido en más de una ocasión a su querida sobrina, Palito Dominguín. No quedan dudas de que los integrantes del clan de Miguel Bosé siempre encuentran la manera de estar presentes en los medios de comunicación, algunos con mayor presencia que otros pero siempre generando que todo el país hable de... No quedan dudas de que los integrantes del clan de Miguel Bosé siempre encuentran la manera de estar presentes en los medios de comunicación, algunos con mayor presencia que otros no tienen que estar presentes en los medios de comunicación, algunos con mayor presencia que otros no tienen que estar presentes en los medios de comunicación.